¡Bienvenidos! En esta videopíldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de IOT e IOE seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en Andalucía. Este modelo de negocio está basado en una herramienta para la gestión inteligente de edificios. En primer lugar, es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una plataforma para la gestión técnica de edificios, la integración y administración del conjunto de equipos convencionales, así como la de modernos dispositivos IOT. Es interoperable, escalable y única para edificios, lo que simplifica la administración y automatización de sus activos heterogéneos, integrando su monitorización y la de los consumos, y centralizando los datos y las alertas, en un mismo entorno de visualización. Puede utilizarse con una amplia variedad de equipos, incluidos los más restringidos, y conectarse a cualquier sistema de gestión existente, permitiendo combinar BMS ya instalados con sensores de IOT modernos. Además, para aquellos clientes que dispongan de más de una instalación, la solución incluye una única interfaz para gestionar un amplio conjunto de inmuebles, visualizar, controlar, alertar y automatizar. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave como 1. Rapidez en el despliegue de la plataforma gracias a un catálogo rico en conectores ya desarrollado 2. Garantizar la compatibilidad con los últimos estándares en Smart Building y la escalabilidad y sostenibilidad de la solución 3. Y el desarrollo de interfaces intuitivas y fluidas para que no se requiera capacitación. 4. La realización de estas actividades clave requiere de 5. Un sistema disruptivo para integrar cualquier tipo de equipo, independientemente de su fabricante, en una única plataforma de gestión de edificios. 6. Y capital humano joven y motivado, con conocimientos en Building Operating Systems, aplicaciones para Smart Building y eficiencia energética. 7. En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para todos aquellos agentes económicos interesados en la eficiencia energética y en la integración de la tecnología IoT en los edificios, como compañías inmobiliarias, compañías privadas con varios edificios en propiedad, administraciones públicas y constructoras de edificios. 7. Antes de terminar, es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio. 8. Respecto a las fuentes de ingresos, el servicio del modelo de negocio objeto de estudio incluye una plataforma de interoperabilidad, así como un hipervisor que permite visualizar, controlar y automatizar la gestión de su cartera inmobiliaria. 9. El cliente pagará un precio fijo o la modalidad de pago por días o horas del uso. 10. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son 11. Sueldos y salarios de los especialistas 12. Gastos relacionados con las oficinas en las que desempeñan su actividad 13. Diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones para la plataforma 13. Mantenimiento a actualización y mejora de la plataforma 14. Estrategia de promoción del producto y de internacionalización de la empresa 15. Costes derivados de los servicios cloud de su plataforma 15. Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad. 16. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC Andaluz 15. Ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea. sounds Aquiles Andalucía y Gracias.